Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Esta vez les traigo el plugin uChop Este plugin es muy sencillo, pero me gusta bastante, ¿por qué? Porque este plugin te permite vender los ítems que tienes en tu inventario usando el comando sell O usando cualquier otro comando que tú quieras poner Se nos abre este inventario en donde nosotros podemos poner los ítems Y podemos dar clic aquí para venderlos de una manera sencilla, rápida, efectiva Como ven, ahí nos aparece en español, esto está traducido ya, clic para vender Nos dice el total de dinero que vamos a conseguir al vender todos estos ítems Y el precio de cada uno de los stacks, de cada uno de los ítems que vamos a vender Y si seguimos agregando entonces, va a aumentar el dinero que vamos a conseguir Entonces si le damos clic aquí, vamos a recibir la cantidad de dinero correspondiente Como nos dice ahí, has vendido todo por 8.573 La configuración es muy simple, pero tiene algunos detalles, así que vamos allá Bien, para poner este plugin en su servidor, entonces tienen que ir a la descripción del video Y descargar el archivo clickeando aquí Cuando lo tengan entonces, lo cortan y lo copian en la carpeta plugins de su servidor Y como vieron aquí, tengo el Essential 2X Para activar una de las funcionalidades del plugin, les recomiendo que también tengan el Essential 2X en su servidor Ya, así que también lo cortan y lo pegan Ok, este plugin tiene una desventaja que cuando pones el comando uthop reloat Se echa a perder todo lo que has hecho ya, así que no lo usen El plugin es bien nuevo Lo sacaron inicialmente en diciembre del 2015 Pero ahora lo han estado actualizando bastante ya Así que lo más probable es que vayan a ir corrigiendo esos bugs Entonces vamos a ir a la carpeta uthop que se ha creado Y vamos a editarlo con notepad Y aquí viene el detalle que les había mencionado anteriormente Son estos símbolos medio extraños que aparecen aquí Y esto vendría siendo el nombre del inventario que se va a abrir cuando queramos vender los ítems Vamos a conectarnos al servidor y vamos a poner Excel Y vamos a ir viendo Lo más probable es que les vaya a aparecer este símbolo extraño a ustedes también Así que lo vamos a corregir inmediatamente El símbolo correcto que tenemos que poner es este de aquí que está más abajo También lo pondré en la descripción del video Y por qué no se usa este de aquí abajo, no lo sé Pero vamos a ponerlo aquí Es simplemente lo mismo que este para poner los códigos de los colores Pero es este Así que vamos a poner Vende tus ítems Ese va a ser el título entonces del inventario De este inventario de aquí Y aquí simplemente podemos ir traduciendo Vamos a poner aquí Clic para vender Y has vendido tus ítems a Y ahí va a aparecer el dinero que has recibido por los ítems We Rose ¿Qué significa esto? Son las líneas que va a tener el inventario Yo les sugiero que lo dejen tal cual Pero no lo hagan más grande porque se puede buggear ya Así que 5 máximo les sugiero El material que se va a usar para vender los ítems En nuestro caso está con un gold nugget Con una pepita de oro Si es que quieren cambiarlo Simplemente se tienen que ir a este link Y aquí escoger cualquiera de estos nombres Que son los nombres de los materiales Así que vamos a poner algo random Vamos a poner diamond ore Y listo Y antes de ver esta opción de aquí El plugin te permite poner tu propio comando Crear un comando entre comillas Así que nosotros podemos cambiarle en vez de sell Podemos poner vender Entonces cada usuario que ponga slash vender Se va a abrir el inventario Este es sell Y bien ¿Qué es todo esto que aparece aquí? No es nada difícil de entender No es nada difícil de editar Solo que tarda mucho tiempo Este va a ser el valor de cada uno de los ítems Por ejemplo si quieres vender uno de tierra Va a valer 0 Está actualmente todo con 0 Pero si quieres que cada uno de tierra Lo puedan vender a 15 de dinero Entonces pones 15 Punto 0 Pero bien Sé que esto puede tardar una eternidad Para ponerle precio a todos los objetos Pero hay otra opción Que no es la recomendada Porque la idea es que uno tenga un servidor original Con sus propios precios Y bla 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 Pero bueno La otra opción es poner esto en true Y lo que va a hacer es utilizar La word list del esencial Del plugin que acabamos de instalar Ya Así que nos vamos a ir al esencial Y vamos a ver este archivo llamado word Y aquí van a estar los precios Lo más probable es que Cuando hayan descargado el esencial Ya van a venir con los precios aquí Y ustedes obviamente los pueden editar Así que en mi caso Voy a utilizar la word list del esencial Por lo tanto tenemos que dejar esto en true Y nada más Esto no es necesario que lo editen Así que lo dejan tal cual en cero Así que vamos a guardar esto Y vamos a cerrar nuestro servidor Recuerden que no deben ejecutar el comando Que les dije anteriormente Ese del uchop reloat Porque por ahora está bugueado Así que cerramos Y lo iniciamos nuevamente Entonces Vamos a poner Cell Y no pasa absolutamente nada Recuerden que hemos cambiado el comando Vamos a poner Slash vendor Y Este es otro de los bugs Que tiene el plugin Con ese símbolo medio extraño Yo creo que en futuras actualizaciones Lo van a actualizar Lo van a mejorar Lo van a Corregir Pero por ahora Sigue así Este es el símbolo que aparece Y bueno Y como se quita Vamos a irnos a Nuevamente al Al uchop Vamos a irnos a la config Y Y Vamos a Borrar Esto que aparece aquí XC2 Tiene que quedar Solamente con Con uno de estos No sé como explicarlo Son como Una codificación Media extraña Que tiene el plugin Pero lo guardamos Vamos a tener que cerrar Nuevamente el servidor Pero Antes quiero Quiero explicarles Como Como funciona Esto Vamos a seleccionar Varios Varios items Al azar Ya Harta roca Vamos a seleccionar Alguna comidita Por acá Todo esto es lo que va a tener El usuario Para Para vender Ya Así que vamos a poner Slash vender Y Lo único que tenemos que hacer Es Poner los items Aquí Y se aprieta en shift Es para hacerlo más Rápido Y como ven Se actualiza Cada vez que Vayamos poniendo más Items Ahí nos dice que 128 Lingotes de hierro Valen 2816 Y así sucesivamente Hay unos items Que no tienen Precio Bueno Vamos a vender esto Y vamos a Seleccionar Pedernal Por ejemplo Vamos a Trasladarlo aquí Y como ven Aparece el pedernal Con cero Vamos a irnos entonces A El word list Del Essentials Donde estas Donde estas Y Por que nos aparece Que vale cero De dinero El El flint El pedernal Por que No esta en el word list Del essential Así que solamente Tenemos que Fijarnos bien Cual es la idea Cual es el nombre Del material Flint Así que vamos a Irnos al final Del word list Vamos a poner Flint Y aquí le vamos a poner Nuestro precio Yo quiero que Se venda a 10 Así que vamos a cerrar esto Como ven Ahora están cero Vamos a poner Essentials Reload Vamos a poner Vender nuevamente Lo vamos a trasladar aquí Y ahora El flint Vale 10 Y 64 por 10 Sería 640 Así que damos clic aquí Y nos dan 640 Lo mismo con la Primarina Si es que tienen Un essential Desactualizado Como el mio Lo mas probable Es que no les vaya a aparecer La Primarina Así que lo unico Que tienen que hacer Es poner Primarine Y aquí le ponen El El precio Lo guardan Ponen Essentials Reload Vender Y lo ponen aquí Y listo Recuerden Si es que no tienen El essentials Instalado en su servidor O no quieren utilizar La wordlist Del essentials Van a tener que cambiar La mayoría O todos Los precios Que aparecen Aquí Vamos a ver Si es que ahora Está funcionando Esto Como ven Acaba de desaparecer El símbolo Es extraño Y ahora solo aparece Vende tus ítems Correctamente Los códigos de los colores Están en la descripción Del video Por si acaso Y con eso estaríamos Ah Vamos a desopiarnos Y vamos a intentar Ejecutar el comando Vender Y nos va a decir Que no tenemos permisos Bueno Aquí en la página Del plugin Aparece el permiso Este Uchop.use Que es el único permiso Que existe Hasta ahora Así que en mi caso Yo voy a utilizar Group Manager El plugin Group Manager Para administrar Los permisos Sirve con PermissionsX Sirve con Cualquier plugin De permisos Que tenga Pero si Quieres aprender A utilizar El Group Manager Que es el que estoy Utilizando ahora Pues Puedes visitar Un tutorial Que he hecho Hace tiempo Que estará En la descripción Del video Así que vamos a poner MangaDDP Default Y vamos a poner El permiso Entonces Uchop.use Vamos a poner Vender Y ahora si Tenemos acceso A vender Todos los Ítems Que queramos Los ponemos Aquí Y listo Los vendimos Todos Bueno por si No se habían Dado cuenta Los que jugaron En mi servidor Scorpions Mi antiguo Servidor Ahora mismo Estoy en la En la tienda Ya En el guard Tienda Donde aquí Se podían vender Algunos Algunos Ítems Y aquí Se podían Comprar Y bueno Esta manera De slash Vender Creo que Es mucho Más efectiva Y mucho más simple Que ir a un Warp tienda Y estar vendiendo Todo así Dándole click Al letrero Eso ya Ya quedó atrás Según yo Eso ya Está muy Desactualizado Y creo que Una manera Muy Muy simple De vender Los ítems Es con este Plugin Recuerden que Próximamente Van a irle Añadiendo más Cosas Por ejemplo Ahora no se pueden Vender ítems Con encantamientos O ítems Renombrados Pero más adelante Yo creo que Van a ir Actualizando eso Ok pues Yo creo que Hasta aquí Lo vamos a dejar Pero sin antes Saludar a suscriptores Que me han pedido Saludos Así que saludos A Teo Fernández A Cazadores X4 A Mónica López Y a TheKiller Master Y ahora mismo En pantalla Estará apareciendo La IP De un servidor Con su respectivo Owner Que me ha pedido Que publique su servidor Aquí Así que Ahí está La verdad es que No es el owner Del propio servidor De la propia network Pero es owner De una modalidad En específico Que también Aparecerá en pantalla Así que bien pues Espero que les haya gustado Este plugin Utop Es muy sencillo Muy simple de utilizar Pero Es bien Interesante Así que espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós Adiós Adiós